Nuestra quinta historia. Yo soy Maru. Y yo soy Juan Pablo. Nosotros somos los hermanos Requena. Nosotros como hermanos compartimos muchas cosas. Algo que nos une mucho es el gusto por la música y sobre todo las ganas de conocer el mundo. Nosotros vivimos una infancia un poco difícil. Tuvimos que hacer de nuestra casa un puesto de tacos. Económicamente pues no nos iba tan bien. Entonces mi mamá tuvo que vender tacos. Y pues nosotros chiquitos y todo pues ayudarle. Y estamos orgullosos de haber vivido esa época. Porque nos enseñó a valorar más las cosas. A valorar más el amor de nuestra familia. Mi mamá nos enseñó siempre que no era un motivo ni para avergonzarte. Ni para no ser feliz. Estar en un puesto de tacos o de lo que fuera. Mi mamá nos decía cuando estábamos pequeños y nos llegaba a ver tristes en algunas ocasiones. Hijos no lloren. No perdimos una casa. Ganamos un puesto de tacos. Gracias a este puesto de tacos ustedes un día van a conocer el mundo. Desde pequeños Italia nos cautivó cuando apareció una fotografía del Coliseo Romano en la televisión. Entonces mi hermana y yo comenzamos a jugar imaginando que vendíamos tacos afuera del Coliseo Romano. Para conseguir nuestro sueño en ese momento nosotros tratábamos de portarnos bien, de ayudar a mi mamá haciendo salsa, haciendo al mesero en la taquería, estudiando, portándonos bien. Durante algunos años la taquería marchó sobre ruedas. Nuestro sueño por conocer el mundo seguía ahí, pero los gastos se incrementaron, nosotros íbamos creciendo. Entonces llegó el momento en que ya no se pudo solventar ese gasto y la taquería tuvo que cerrar. Ahora yo estoy felizmente casada. Tengo dos angelitos que Dios me mandó del cielo. Yo aprendí a hablar italiano, portugués, inglés y un poco de francés, pero desafortunadamente no he tenido la oportunidad de viajar y conocer los países donde se hablan esas lenguas. Lo que más queremos es viajar a Italia porque nosotros tenemos muchos años queriendo conocer ese país y sabemos que hoy lo vamos a lograr. ¡Ay! Hablar tantos idiomas, conocer el mundo, viajar a Italia de mis amores a cantar por lo que más quieren. Te pido por favor, de la manera más atenta que es, me dejes en paz, de ti no quiero ya nada saber. Así es que déjame vivir. Así es que déjame y vete ya. Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo no, 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 no tenemos ya. Más nada que decirnos solo adiós. Así es que déjame y vete ya. No, 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 yo no me recitaré, no, a perderte nunca aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí. No, 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 yo no me reciclaré, no, a perderte nunca aunque me supliques Que amor yo ya no insista y me vaya a decir No, ya no tengo nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, 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 no tengo amor ni tengo nada No, déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya Ahora sí que lo bateó Gracias, me dejan aquí en medio ¿Puedo empezar contigo, Gali, para hablar de Italia, de mis amores? ¿Qué has sentido con esta interpretación? ¿Y de esta historia qué sentiste? Yo soy muy feliz de estar aquí con tutti y voy Parla italiano Tante gracia, Galilea Aunque no, y seamos tanto felices de estar con vos ¡Ey, Colelí! ¡Auguri! ¡Auguri tanto, auguri! ¡Auguri, aunque es un piacere! ¡Ay, no, no! La verdad es que Eugenia, Juan Pablo Muchas felicidades por todo lo que han tratado de hacer para lograr ese sueño Estar en este hermoso país, Italia Tú lo que has hecho, ¿cuántos idiomas hablas? Cinco Hablar esos idiomas y no haber pisado ninguno de esos países Oye, es un desperdicio Tienes que ir allá y conocerlo y hablarlo Y qué maravilla De verdad, muchas felicidades A mí me gustó mucho su historia En cuanto a la canción Me pareció muy divertida su interpretación De verdad Nos pusieron de buenas, nos pusieron a cantar ¿Y qué cosa estáis pensando? A ver, Leonardo Incluso, de lo de una vez ¿Estás tomando su cómodo? ¡Eh, no, no! No voy a tomar, eh Yo pienso que La mafia alegría Oye, por si quita el padrino Eh, quiero decirte, Juan Pablo Que la cosa en Italia Es no no fácil Es mucha muerte Morte por tu lado Oye, la verdad es increíble Que ustedes tienen tan fijo ese sueño Lo más increíble de todo Es que hay adultos Que dejan los sueños Cuando uno es niño Nada es imposible Si todos nosotros Hiciéramos el esfuerzo Por mantener nuestros sueños Al momento que seguimos creciendo Ese sueño Es un motor Y hay gente que Que deja esos motores de vida Felicidades a ustedes Por mantenerlo Por el amor que se tienen de hermanos Y de verdad Esperemos que Que puedan viajar Y la otra Sí Fue una gran interpretación Súper divertida Y nos emocionó La verdad Gracias 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 Gracias